Voy a ver si me puedo explicar correctamente. Esto es un limón comprado en una frutería que se dedica a vender fruta y que son profesionales. Es un limón que vale un dinero. Te puede parecer caro. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que vende un limón mucho más barato. Es gente que no es profesional. Gente que cuando abres el limón y está podrido no se hace cargo. Simplemente te dice, ah, lo siento, yo es que soy carpintero y he vendido una bolsa de tenia aquí de limones de mi padre. Si hubieras comprado el limón en la frutería, pues el frutero se hubiera hecho cargo y te hubiera dado otro limón. Pues eso pasa también con los perros. Adiós amigos.